¿Sabe qué? Yo pienso que ese tal Rafael Jiménez tiene algo que ver con la muerte de mi papá. Yo no estoy hablando de su papá. No, 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 es que ¿sabe qué? En últimas yo hago lo que me da la gana y no me joda más, ya. ¿Ya sabe una cosa, viejo Quique? Usted sabe perfectamente que los que se meten en ese cuentico terminan mal. Que mataron a Juan de Dios Rodríguez. ¿Qué? Tuvieron que ser los mismos que mataron a mi papá, yo sé. O sea, que ese señor se fue a la tumba con el secreto del asesino de mi papá. Exactamente. Y lo único que pudimos averiguar es que detrás del tipo había más gente. ¿Usted puede creer que involucraron a Rafael en todo esto? ¿Asumir, sí? Ay, Gloria. Gloria. Ay, Dios mío. Gloria, nos tumbaron, nos tumbaron, nos hicieron el paquete chileno. Ay, Dios mío, Iván, no, Dios mío. Ay, Dios mío. Yo sé que usted piensa que yo no tengo que decirle ciertas cosas, ¿no? Pero, por el bien de los dos, desistan de esa relación. Ay, por favor, Franci, no sea ilusa, ¿sí? Va, que no me haga esto. Yo sé muchas cosas de usted, yo puedo hablar. ¿Sí? Pues entonces vaya, dígale a la mamá de Patricia que estamos aquí. A ver, vaya. No, es que no es eso lo que le voy a decir. Yo sé que usted ha enredado con el Pablo Roncancio. Y quién sabe qué malos pasos. También sé que anda armado. Tan cerca y tan lejos. RCN Novelas.